Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fall Guys Y bueno chicos, en este vídeo os voy a enseñar como completar una de las misiones que yo creo que es la más difícil del desafío de Astergo Que sería pulsar el botón como ladronzuelos en dulce de ladronzuelos, ¿vale? Ahora os mostraré como se hace esta misión, pero antes que nada te recuerdo de que si eres nuevo en este canal Pues que te suscribas porque de esta forma ayudará muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal Bueno chicos, dentro de este modo de juego, dentro de dulce de ladronzuelos Podemos ser ladrones o podemos ser básicamente guardias Cuando seamos ladronzuelos tendremos que pulsar un botón que se encuentra justamente en todo el centro Este botón cuando lo pulsa la gente tarda unos minutos o tarda unos segundos en volver a aparecer Yo diría que tardaría un minuto o un minuto y medio en volverse a poder pulsar Pero es algo difícil porque hay siempre gente campeando el botón Gente, guardias que en el momento que os atrapen, en el momento que os toque, os meterán en la cárcel Y luego si vuestros compañeros pulsan ese botón, pues básicamente os liberan de la cárcel Que es el objetivo que básicamente tenemos nosotros Pulsar el botón para liberar a nuestros jugadores, a nuestros amigos de la cárcel que nos han atrapado los guardias No tiene ningún misterio pulsar este botón, simplemente tienes que tener cuidado con los guardias O con otros jugadores que también quieran pulsar el botón A mi me ha costado la verdad bastante pulsar el botón, ya lo digo En una partida se ha tirado literalmente un guardia campeando el botón todo el rato para no poder pulsarlo En el momento que llegaba alguien pues lo atrapaba y no se podía pulsar porque estaba justamente en el centro Y bueno, la verdad que era bastante difícil Pero realmente chicos no tiene mucho misterio Así que bueno, espero que este vídeo os haya aclarado todo Que por cierto, quizás el desafío si no hay ningún ladronzuelo dentro de la cárcel no se complete Pero por lo general siempre hay algún ladronzuelo atrapado por algún guardia Así que yo creo que no tendréis ningún tipo de problema para completar la misión Eso sí, no hagáis la misión, no pulséis el botón y os hagáis de la partida Terminé la partida porque quizás no se complete si no terminéis la partida entera Así que nada más chicos, si os ha gustado este vídeo, reventad ese botón de like Suscribíos a lo que no estéis Y ya sabéis chicos, en la tienda de objetos de Fortnite en apoyo a un creador Código sin sangre Y chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao